¿Qué se consideraría fijar su mente en cosas bajas? Veamos, si fija su mente y piensa en todo lo que no tiene. Y honestamente, usted está medio molesto con Dios, pues Él le dio lo que usted quiere, porque francamente usted piensa que es más espiritual y lo merece. ¿Verdad? ¿Verdad? Veamos en Colosenses capítulo 3. Y vamos a ver los primeros cuatro versos. Si han sido resucitados con Cristo a una nueva vida, a la cual lo han sido, ¿verdad? Si usted no ha nacido de nuevo, hoy arreglamos eso, pero han sido resucitados a una nueva vida, es una nueva criatura. Lo viejo ya ha pasado, todas las cosas son hechas nuevas. Y, bueno, pues ¿por qué actúo como que no soy salvo a veces? Aquí es donde se pone confuso para algunos. Todos piensan, bueno, si todo esto es mío, entonces, ¿por qué no lo estoy viendo manifestado en mi vida? Bueno, es muy simple. Lo que tenemos legalmente que nos ha sido dado por la sangre de Cristo y lo que tenemos por experiencia en nuestras vidas pueden ser dos muy diferentes cosas si no sabemos cómo caminar en lo que Dios ha hecho en nosotros. Quiero decirles algo. Digo, sí, toma tiempo. Dios obra de acuerdo a la ley gradual de crecimiento. Y les voy a leer una escritura en unos minutos porque parte de esto habla de la crucifixión de la carne, morir al yo. Y Pablo dijo que él estaba crucificado al mundo y que el mundo había sido crucificado para él. Y dijo, ya no soy el que vive, sino Cristo vive en mí y la vida que vivo ahora la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y, ¿sabe? Uno lee eso de Cristiano Nuevo y piensa, oh, ha de ser maravilloso. Tan maravilloso. ¿Pero sabe qué? Pablo escribió eso 20 años después de su conversión. Eso me da esperanza. Y le cuento que después de 20 años, yo puedo contar algunas cosas que no podía en mi primer año. Y déjeme decirle algo. Es que no se trata de si eso no es un éxito, sino está creciendo. ¿Verdad? ¿Está creciendo? ¿Usted de cierto quiere crecer o si no, no estaría aquí hoy? Usted quiere crecer y Dios ve eso. Y eso es lo que le hace a él feliz. Él tiene a alguien que quiere hacer lo correcto. Amén. Si han sido resucitados con Cristo a una nueva vida, compartiendo su resurrección de entre los muertos, apunten a inquieran. Inquieran, 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 inquieran. Inquirir es una palabra muy fuerte si la estudian en el original. Significa apetecer, perseguir y andar tras algo con todas sus fuerzas. Está inquiriendo de Dios regularmente. Les voy a decir la verdad hoy. Digo, pienso que ha sido así a través de la historia, pero especialmente en los días en que vivimos. Les voy a contar algo. Solo un viaje de una hora a la iglesia, domingo en la mañana, y un sermón de 28 minutos, o no sé cuál largo sea en estos días. Mire, si piensa que eso lo va a mantener fuerte toda la semana, déjeme decirle que el diablo puede sacarle todo eso antes de que llegue al estacionamiento. Y no solo eso, no podemos ser fuertes al recibirlo todo de otra persona. No se puede. Uno tiene que tener su propia relación con Dios, no fe de segunda mano. Y la única forma en que va a ser fuerte en Dios es invirtiendo tiempo en ello. Tiempo, tiempo, tiempo. Puede estar lo más cercano a Dios como quiera, y todo depende de cuánto tiempo esté dispuesto a invertir en la relación. Apunten a, inquieran, inquieran, por los ricos eternos tesoros que están arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y amo el verso 2. Y fijen sus mentes y manténgalas fijas en lo que está arriba. Cosas altas, no en cosas de esta tierra. Así que, cuando Él dice, fijen sus mentes en las cosas de arriba, Él no solo está hablando de que pensemos en el día en que nos vayamos al cielo. Verdad, las puertas de perla. Y ya saben, creo que es bueno honestamente pensar en eso en ocasiones y cómo va a ser todo. Y pienso que debemos pasar un poquito más de tiempo anhelando ir al cielo y pensar más en eso. Pero, eso no es de lo que está hablando. Habla de no entregar su mente a cosas bajas y pensar que va a vivir una vida alta. Hay que poner la mente donde uno quiere que su vida esté, porque donde su mente va, ahí es donde su vida va a terminar. Como el hombre piensa en su corazón, tal es ser. Y siempre digo, donde va la mente, el hombre sigue. Y, solo un ejemplo, me gusta hacer práctica. ¿Qué se consideraría fijar su mente en cosas bajas? Veamos, si fija su mente y piensa en todo lo que no tiene. Y las personas que conoce que tienen lo que usted tiene y cómo piensa que no merecen tener lo que tienen. Y, honestamente, usted está medio molesto con Dios, pues, Él le dio lo que usted quiere, porque, francamente, usted piensa que es más espiritual y lo merece. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso es pensar bajamente. Lo que es mejor hacer es, especialmente, si pensamientos como esos comienzan a entrar en su cabeza, lo mejor que debe hacer es rápidamente comenzar una encuesta de todas las bendiciones y pensar y agradecer a Dios en todo lo que le ha dado. Esa es una de las formas en que se guerrea con el diablo y gana. Uno resiste desde el principio. Y al minuto que el diablo trata de llenar su mente de chatarra, trate de hacer algo bueno con su mente, no se rebaje más, suba más alto. Cuando pensamos en la gente que nos ha herido, las faltas que tienen, los errores que hemos cometido en el pasado, todas nuestras faltas y debilidades, uno tiene que tener cuidado cuando realmente quiere cambiar y quiere ser como Cristo, que no se vaya a enfocar demasiado en sus faltas. Porque mientras más se enfoquen ellas, más grandes serán. El estar mirando todas esas cosas le distraerán de Jesús. No se meten muchos razonamientos tratando de figurar las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Le cuento, hay algunas cosas que simplemente no vamos a saber hasta llegar al cielo. Y eso es parte de confiar en Dios. Así que, solo para darles un regalito aquí les digo, feliz pensar, feliz vivir. Muy simple, feliz pensar, feliz vivir. Fije su mente y manténgala fija. No hay nada más poderoso que una mente decidida. Y cuando uno fija su mente para hacer algo que quiere hacer, no puede empezar a hacer de doblemente. Bueno, usted sabe. No, mi mente está decidida. Esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que va a producir buenos resultados en mi vida. No voy a jugar por ahí con cualquier pensamiento. He decidido y lo voy a hacer. Una mente decidida, nacida de nuevo, una mente decidida. Y con el Espíritu Santo en su vida ayudándole, le quiero contar que no hay nada que no pueda hacer con Cristo. Pues en cuanto a lo que al mundo se refiere, usted ha muerto y su real nueva vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es nuestra vida, aparezca, entonces aparecerán también con Él en el esplendor de su gloria. Amén. Aleluya. Bueno, yo sé que les va a gustar mucho esta próxima sección. ¿Y qué deseos tengo de leerlo? Colosenses 3.5. Así que maten, mortifiquen, depriven de poder el malvado deseo acechando en sus miembros. Mátenlo. Maten a la carne. ¡Wow! Eso es medio violento, ¿verdad? Bueno, probablemente la Biblia amplificada es la única que lo dice, pero me gusta la amplificada. Es que lo dice tan claro que no lo puede ignorar. Y mire, si quiere algo más que sea igualmente violento, Jesús dijo, si tu ojo te ofende, sácatelo. Si tu mano te ofende, córtatela. Bueno, hay un principio aquí. Digo, ellos realmente no están realmente hablando acerca de sacar una macana y darse golpes hasta morir para no caminar en la carne. Nadie realmente quiere que se arranque el ojo, que se corte la mano, sino que realmente está diciendo, trate violentamente con el pecado. Y no esté ahí solo tongoneándolo en su vida. Resístalo y esté firme contra eso y diga, no, yo tengo mi mente fija en Cristo y yo no voy a vivir así. Yo no me voy a quedar así. Porque vea, honestamente, no importa cuánto Dios quiera algo para cualquiera de nosotros, si no lo deseamos tanto como Él lo desea, el diablo hallará la manera de arrebatarlo de nosotros. Y no estoy hablando de meternos en obras de la carne y tratar de hacer que sucedan cosas. Hablo del deseo, que si realmente, de veras, lo quiere. Es asombroso realmente. Cuán a menudo cuando decimos, bueno, es que yo solo quiero pasar más tiempo con Dios, pero es que yo no tengo tiempo. No, y yo no pretendo ser áspera, pero usted no lo quiere con ganas. Porque, ¿sabe qué? Míreme y déjeme decirle algo. ¿Sabe qué? Todos a la verdad hacemos lo que queremos. Digo, la pura verdad, hablando claro, es que si uno lo quiere hacer con ganas, usted hallará la forma de hacerlo. Así que lo menos que podemos hacer, porque si esto no sucede, entonces nada jamás cambia. Sí tenemos que dejar de poner excusas. ¡Uh! Mire, tenemos que dejar de poner excusas, porque mientras se esté excusando mi comportamiento, nunca va a cambiar. Es cierto, hay un admirador que me está hablando aquí, bueno. Veamos, así que... maten, mortifiquen, depriven de poder el malvado deseo, acechando en sus miembros esos impulsos animales y todo lo que esté renal que se ha empleado en el pecado, vicios sexuales, impureza, apetitos sensuales, deseos impíos y toda avaricia y codicia. Pues eso es idolatría. El deificar del yo y otras cosas creadas en vez de Dios. Bueno, así que ahora he compartido mucho del tema de la crucifixión de la carne y todo, y comencé a predicar de esto hace tiempo, y uno sentía que iba a ser apedreado al ponerse de pie y decir que quizás no recibirían lo que querían y aún debían ser felices. ¿Verdad? Es un poquito más fácil hacerlo ahora, pero le cuento que pasamos por un periodo de tiempo en la iglesia donde, mire, sentíamos que se podía usar la fe y debíamos usarla para obtener lo que queríamos, y luego nunca jamás tener ningún problema. Y mucho de lo que se recibió fue realmente grande y lo necesitábamos, pero como que nos hizo un poquito muy materialistas a veces. Y se nos pasó la mano en que en cada circunstancia todo tenía que estar muy bien. Y decían, yo sigo con lo mío y te lo digo y a ver que te saco Dios. Ya saben, mire, quizás no obtengan lo que quieran, pero Dios quiere que aún esté igual de contentito con eso y creer que Él es más inteligente que usted y que sabe mejor que usted lo que usted necesita. Y si lo que quiere es realmente lo que necesita, Dios lo hará pasar al tiempo correcto y a su manera. Ahora, si hay algo que queremos sin lo cual no podemos ser felices, ya no es un deseo, se convirtió en lujuria. Vea, Dios nos da los deseos de nuestro corazón si nos deleitamos en Él. Salmo 37, deleítate en el Señor, ponlo al primero por encima de todo. Anhélalo a Él más de lo que quieres otra cosa, ponlo primero en el tiempo y todo, y sé feliz con o sin las cosas. Y en el tiempo correcto, Dios le dará los deseos de su corazón. Pero si tenemos lujuria por algo y pensamos que no podemos ser felices sin ello, Dios no nos lo va a dar. Porque entonces nuestro gozo está en las cosas, no en Él. Bueno, ¿cómo crucificamos la carne? Simple, no le da de comer. Uno puede matar cualquier cosa si la mata de hambre. En realidad, no es tan desafiante si llega a verlo así. Cada vez que cedemos a un capricho o deseo carnal, o digamos, si las cosas no me salen bien, mi reacción normal sería de tener una cara amarga y tener pena propia. Bueno, mire, yo hice eso por años y años y años. Así que cuando Dios comenzó a lidiar conmigo acerca de eso, vea, así funciona. El Espíritu Santo viene a vivir en usted y Él no toca todo lo que está mal de un solo. Ja, ja, ja. Es un poquito a la vez. Él pone su dedo en una cosa. ¿Sabe? La Biblia dice que Jesús se para la puerta y toca. Bueno, ¿a cuál puerta está tocando en su vida? Y está usted diciendo, no estoy en casa o entra. ¿Verdad? Déjame decirlo de nuevo. ¿Está tocando a la puerta del apetito? ¿Está tocando en la puerta del entretenimiento en su vida? Hay algunas cosas que sus amigos quieren que haga y sabe que no es lo que Dios quiere que siga haciendo y quizás tiene miedo de perder a sus amigos si ya no sigue haciéndolo. Así que Jesús está. Toca, 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 toca. No hay nadie en casa. No hay nadie en casa. No estoy listo para esto aún. No estoy. No, Dios, eso no. No estoy listo. Déjeme decirle algo. Cuando Dios pone su dedo sobre algo en nuestra vida, alístese. Porque algunas cosas no van a funcionar muy bien después si no las hacemos. Vea, para mí, y lo digo en serio, para mí es una parte excitante de la jornada con Dios. Porque yo quiero ser todo lo que Él quiere que sea. Pero no soy lo suficientemente inteligente para hacerlo sin Dios. Y necesito que el Espíritu Santo lidie conmigo. Y necesito convicción, no necesito condenación. La tuve mucho tiempo atrás y me deshice de eso. Pero necesito convicción. Me alegro cuando Dios me dice, eh, Joyce, deja eso. Esa actitud no es buena. Amén. Yo no quiero salirme con la mía. Ya no quiere salirse con la suya, ¿verdad? Usted quiere que Dios trate con usted. Quiere que Él toque a las puertas de su vida. Eso es. Pero mire, si a cada uno aquí hoy le preguntara con qué está tratando Dios en su vida, sería diferente para todos. Excepto Dave. Recuerdo una vez que le pregunté eso. Porque Dios siempre estaba lidiando conmigo. Siempre. Y sí, quería que Dios lidiara con Dave. Porque estaba muy convencida de que Él tenía más problemas que yo. Y es otra cosa que Dios tuvo que cambiar en mí. Honestamente, esto pasó sin bromear. Y recuerdo decirle a Dave, ¿está Dios lidiando contigo acerca de algo? Porque había estado orando por algunas áreas. Están conmigo, ¿verdad? Mire, yo había estado orando por algunas cosas en que yo quería ayudarle a Dios. Y, mire, yo aún recuerdo exactamente dónde estaba, la casa donde vivíamos. Y le dije, ¿está Dios lidiando contigo acerca de algo? Y me dijo, No, creo que no. Ay, Dios mío. Es duro estar casado con alguien perfecto, se lo digo. Así que, digamos que cada vez que no me salgo con la mía, y eso fue un problema carnal para mí. Cada vez que no me salía con la mía. Hacía una cara larga. Y luego yo subía a mis muros y no le hablaba a nadie. ¿Sabe? ¿Cuántas de ustedes, damas, saben hacer el tratamiento silencioso? Bueno. No sé si los hombres hacen caras feas, pero si no, ya han visto una mujer hacerlo, así que estoy segura de que hay hombres que lo hacen. Probablemente diferentemente, pero... Mire, cuando Dios finalmente puso su dedo en esa área en mi vida y estaba tocando en esa puerta de mi vida, yo no pude dejar de hacer eso porque la carne es tonta y solo puede hacer lo que está acostumbrada a hacer. Y solo quiere lo que le damos, ¿verdad? Si le da una libra de azúcar al día, va a gritar por una libra de azúcar al día. Y al querer quitarle el azúcar, va a gritar porque se la quitó. Es como un bebé cuando le quitan el chupón de la boca. ¿Amén? El problema es que tenemos a muchos adultos en la iglesia que aún están cargando chupones por todos lados. Y eso no es lo que Dios quiere. Así que... La forma de ser libres de algo así es diciendo, bueno, ahora debo dejar las malas caras y tengo que dejar la pena propia. Y cada vez que no me rinda a eso, esa cosa carnal dentro de mi carne se debilita y debilita y debilita hasta que finalmente uno en realidad se siente muy... mire, para mí, si yo paso haciendo malas caras todo el día, eso me hace sentir miserable. No me gustaría eso para nada porque ahora no estoy acostumbrada a eso. Y ahora yo estoy en paz si no sale como yo quiero. Igualmente, puede tomar cualquier cosa carnal y deje de alimentarla. Mire, se hará débil y más débil y más débil. ¿Cuántos entienden lo que explico y de lo que hablo? Bueno, así que matarla es debilitarla. Pablo habla mucho de nuestra relación con el mundo. Y él dijo, yo he sido crucificado al mundo y el mundo ha sido crucificado a mí. Así que hablemos de eso por un minuto. ¿Qué clase de relación tiene con el mundo? Gálatas 6.14 dice, Pero lejos está de mí gloriarme en cualquier cosa o cualquiera, excepto la cruz del Señor Jesucristo, a través del cual el mundo ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Ahora sí vivimos en el mundo, pero no se supone que seamos mundanos. Y podemos disfrutar cosas en el mundo, pero no podemos ser infelices si no las tenemos. Queremos disfrutar lo que Dios nos dé, pero queremos siempre tenerlo a Él primero en nuestra vida. Primera de Juan 2.15 dice, No amén ni atesoren al mundo, o las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor por el Padre no está en Él. Hablemos del principio de la avaricia por un segundo. La avaricia es una palabra fea, ¿verdad? Nadie quiere pensar que es avaro, pero, ¿sabe?, pienso que si somos honestos, tendríamos que decir que la avaricia es solo un principio carnal, que está en la carne. Es ese pequeño sentimiento que nunca lo deja estar satisfecho. Y yo he llegado al punto en mis muchos años de vida, y, ¿sabe?, como dicen, esta no es mi primera vez. Yo he vivido estas cosas. He lidiado con muchas cosas. Y prácticamente he llegado al punto donde pienso que no hay nada en esta tierra que jamás realmente pueda satisfacer completamente a nuestra carne. Es que, mire, en la carne, no en el espíritu, sino en la carne, siempre hay un pequeño persistente clamor por más y más. Y tenemos muchísimo. Cada persona en este lugar hoy, en comparación a la mayoría del mundo, es extremadamente rico y adinerado. mire, aun el hecho de que tenemos un cambio de ropa en muchas partes del mundo, eso simplemente es algo asombroso. Y aun así, queremos más. Así que tenga cuidado. Me imagino que lo único que quiero decir acerca de esto es que sean cuidadosos en no enredarse con las cosas del mundo. ¡Qué bueno que estás viendo este video acá en nuestro canal de YouTube! Así que quiero invitarte a que te suscribas y estés pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo en nuestro canal para que puedas ser de muchísima bendición para tu vida. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo nuestro contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!